Y hay gran cantidad y movimiento de turistas en el área de Guavito. Vamos con nuestra corresponsal hasta la provincia de Bocas del Toro, Ana Belsis Montenegro, que nos tiene los detalles. Ana, una vez más bienvenida. Sí, buenas tardes. Se registran movimientos de turistas en Guavito, sector fronterizo que provienen de Centroamérica y de otras partes del mundo. Algunos van hacia las paradisiacas playas en Isla Colón y otros a cualquier punto de la geografía nacional. Para los transportistas de turismo y el comercio, la situación económica debe mejorar debido que este mes de septiembre hasta diciembre es la temporada alta por todas las fiestas que se avecinan. Pero los constantes cierres de calle son una gran preocupación porque muchos extranjeros quedan varados por horas en las calles y tienen que hacer largos caminos para poder llegar hacia su punto de destino. La situación que afecta al buen desarrollo del turismo en la región. Desde Bocas del Toro para KW Continente, con la verdad por encima de todo, Ana Belsis Montenegro. ¡Gracias!